Iván García, presidente de la cooperativa Divino Niño de Estelí, está realizando un análisis comparativo respecto a la cantidad de conductores de taxis que se han visto involucrados en choques durante el 2012. Según el transportista, este año las colisiones se han reducido. Con el trabajo operativo que ha estado haciendo la policía de tránsito en el sector taxi se han mermados, bastante en comparación con el año pasado. Lo que pasa es que hay veces no lo provoca el taxi, hay veces es provocado también, pero colisiones directas que el taxi lo provoque han sido menos que el año pasado. Porque mira, si vos te das cuenta, el mayor factor riesgo que existe en la ciudad de Estelí son las motos. Son los que llevan la punta en accidentes y en muertos en la ciudad de Estelí. ¿Por qué falta de responsabilidad de los conductores? Porque ya no podemos decir de la policía, porque la policía hace su trabajo. El problema es que uno como persona responsable tiene que actuar responsablemente. Y los conductores hay veces, ya sea de taxi o de la moto, o conductores en general, tienen que saber que hay que evitar lo más que se pueda un accidente. García agregó que las cooperativas de taxi son respetuosas de las leyes y mantienen un estricto control para que los conductores tengan vigente todos los documentos para poder operar. Hacer que uno tiene el seguro, lo importante a veces es evitar la colisión. Pero en todo caso, si se da, nosotros contamos con un seguro que es de responsabilidad civil de año a tercero y otro que es el seguro de los pasajeros. Cualquier pasajero que salga lesionado de una colisión, nuestras unidades de taxi están para garantizarle porque sí tienen dos seguros. ¿Cuál es el problema que tenemos? Cuando hay algunos particulares que colisionan con nuestras unidades y nos vemos en el penoso caso de que no andan seguros o andan seguros vencidos. Entonces hay veces nos vemos desprotegidos. Nosotros no, porque nosotros como mandata de la ley nosotros cumplimos con los requisitos necesarios para poder operar. Y uno de ellos es los seguros. Nosotros portamos dos seguros. Indispensablemente vivimos sobre de ellos porque los seguros no estén vencidos. Porque de eso nos garantiza responder por la vía civil para los daños o algunas lesiones que puedan suceder en los accidentes. Entonces los pasajeros pueden estar seguros en ese aspecto, pues, porque ustedes pueden responder bajo cualquier... Sí, nosotros normalmente, aparte que se pagan los daños por medio de la aseguradora, se cubren los pasajeros porque es un seguro aparte, un seguro de pasajeros. ¿Cómo lo estipula la ley 431, ley general de tránsito? Una de las perfecciones que la población tiene respecto a los conductores de taxis en esta ciudad es que algunos son irresponsables y que no respetan las señales de tránsito. Pero las estadísticas indican que el trabajo preventivo que realiza la policía de tránsito a través de las charlas y el chequeo constante de los vehículos ha dado resultados. Con imágenes de Mario Gaitán, para TV Estelí les informó Harold Olivas.